Escucha el viejo, una nota de voz que a mí me dejó como con el calor frío. Cuando pasó el problema Diamond la Mafia, Diamond salió a denunciar eso. ¿Y tú sabes qué pasó? ¿Qué hizo Yailin? Al otro día Yailin hizo un video desmintiendo a Diamond la Mafia. Uno de los móviles para mí de que nadie, nadie se atrevió a hablar de este caso era ese. Porque si sale Diamond y dice está maltratando a Yailin y al otro día Yailin hace un video, la pobre, desmintiendo a quien está denunciando la situación, ¿tú no te vas a animar? ¿Tú te vas a animar viejo después de eso? A meterte en un pleito de mar y mujer. Si a Yailin le pasa algo en esta novela, ella es la única culpable. Pero Yailin te ha prestado para encubrir a Tecac, que te ha dado galletas, te ha dado empujones, te ha estrellado, te ha hecho de todo y tú tapándole hasta que llegue la desgracia a lo que tú estás esperando. ¡Ay, ay! Hoy vamos a comer con nuestra dama. Hoy el menú está rico, variado. De verdad, eso es bueno. Viejo, quiero a ese público que le dé like, se suscriban, comenten. Miren, a este paso que vamos, no se sorprendan si damas sale mamola solo. Coño, hay un lío. Oye, hay un lío que está rodando en las paletas, pero tras bastidores hay otro también aquí que hay que resolver también. Sí, sí, sí. Así que, nada, gracias Enrique, donde sea que estés. Eh, viejo, gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Si le hagas la gracia y le siguen lambiendo, qué bueno. Mazda, te quiero mucho, Mazda. La Big Bang. Lo que pasa, voy a explicarle algo a este público, papá que entiendan. Tanto Enrique como Mazda son, no como mamola, ya mamola tiene su cuarto, mamola está tranquilo. Son artistas. Sí, ellos viven del espectáculo, viejo. Y este mes de diciembre es muy sabroso y ellos tienen que aprovecharlo. Y tanto Enrique que hace muchos eventos, presentaciones aquí y allá, como Massa que tiene la Big Bang, viejo, tú lo sabes. Y tiene que estar tocando, ¿entiendes? Mamola no, porque Mamola se echa una moña todos los meses y él está tranquilo, Mamola no lo mata a nadie. Déjeme acotar algo sobre ese tema. Lo que pasa a Donnie, amables espectadores, es que Massa y Enrique Crespo se ganan la comida, tienen que salir al exterior, o sea, a las calles. Tienen que josear la comida allá afuera. Yo no, yo me preparé, yo me preparé para ganármela aquí, en mi habitación. Esto aquí que ustedes ven aquí, era mi habitación. Aquí yo era, aquí es donde yo pernotaba aquí. Pero, pero es... ¿Qué tú qué, viejo? Pernotaba. Ah, ok, ok, ponte claro. Sí, sí, me gusta, te la voy a copiar. Ah, bueno. Entonces, esa habitación ahí donde Mamola no se hacía, él se recreaba en esa habitación, estaba vacía, y entonces ahí se puso el estudio de Mamola. Ya es el estudio de Mamola, como quien dice. Gracias a Dios primeramente y después a ti. Este estudio, este estudio está... Mire, el baño, me da deseo de miar, habla claro aquí, habla la puerta y está ahí. Me da deseo de comer, nada más tengo que decir. ¡Helena! Ya. Ya atreva a venir y tráeme la cena. Sí, sí, cuidado que te va y te la lleva ahí. Elena, no. Ey, no se sorprendan si Mamola un día sale cenando ahí en el contenido. Si yo te digo a ti, Adonis, a los amables espectadores, Elena, quiero café con cremora. A los tres minutos está aquí humillando el café. Sí, sí, sí. Así que Mamola, Mamola trabajó toda su vida para este momento, para estar tranquilo en su casa. Mamola, que sirve al gobierno, Mamola, ahí en Cultura, haciendo su trabajo en Cultura. Mamola, hola. En el evento animador, supervisor de animación nacional. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ok, Cultura. Llevando la cultura. Y cuando hay un evento, me dicen, aquí está el grupo de nosotros. Sí. El grupo socio cultural animador. Escuchen bien, ustedes muchachos aquí, todo este público, este querido público que nos ve, escuchen bien lo que le voy a preguntar a Mamola. Escuchen. Para que ustedes entiendan por qué Mamola lo coge relax. Mamola, entonces, en Cultura, ¿verdad? En Cultura, haciendo tu trabajo en Cultura, bien hecho un trabajo en Cultura. Es un orgullo para el Ministerio de Cultura tener un talento de la estirpe como yo, como animación. Claro. Te pagan, ¿verdad, viejo? Ahí te pagan. No, no, porque declaraste que yo voy a estar así. No, no, yo te estoy preguntando. Te hago una pregunta, te pagan, te pagan, ¿verdad? Es un sueldo. Y los aportes, yo tratando con niños que vienen de las escuelas. Me gusta eso que tú haces. No, claro. Los ballet, cuando uno le va mostrando a ellos, por ejemplo, los instrumentos, cuando hay bandas musicales y todo eso. Eso es rico. Eso nutria a uno cuando uno está con niños. Pero tú trabajas también con Manolo y tienes otro sueldo con Manolo Zuna, ¿verdad? Es análisis jocoso. Ah, espérate. Ok, espérate, que como esto, ok, ya este sábado, ya este sábado, este sábado fue la fiesta. Sí, este sábado, este mismo sábado. Fue la fiesta de nosotros. Ustedes, sí, la fiesta de empleado de... De análisis jocoso de Manolo Zuna. De Manolo Zuna, claro. No se ripó jipeta ni carro, porque Manolo... Pero se hizo su actividad, viejo, que es lo importante. Claro, se la envió de adoro. Ok, se la envió, ok. Y tú cobras un sueldo ahí, Manolo de gratis, ¿verdad? No es por ni qué posición, no. No, no, y hasta doble, ya lo tengo tragado el doble, ya Manolo... Ve, clase. Escuchen bien, escuchen bien. Vamos, bando. Pero tú tienes un cobro de tu propio canal de Cogiendo Pique, ¿verdad? En dólares. En dólares, ¿verdad? Otro salario, otra entrada, Cogiendo Pique. Gracias a ti, que somos socios ahí, que tú también te coges la taja también, te la muerdes ahí. Ahí tú entras... Pero ahí tú tienes un dinero, ¿verdad? Que te entras, ¿verdad? En dólares. Gracias, sí. Los 21 que pagas. Pero, sí, pero tiene otro sueldo en Adonitivichó, ¿verdad? Ah, otro salario que me llegue ese voucher todos los 30. Ok. Acuérdate que ahora estamos en diciembre, no vengas tú a pagar 30. No, 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 ahora hay que mándatelo antes, hay que mándatelo antes, antes el 30. Para el puerco asado. Sí, para la cena y la vaina, viejo. Entonces, ya ustedes están entendiendo, Mamola. Así como ven a Mamola, ese viejo que lo aquerosearon cuando fue a donde Santiago y todo el mundo se burló de Mamola ya. El doctor Natra, sí, espérate. El doctor Natra y todos se burlaron de Mamola. Vamos por cuatro. Dame el otro, viejo. El otro que falta, el otro top five que falta de las entradas. Sí. La moñita de Santiago Matías a los foques. Ah, sí, veis. Que no lo da. Dicen que le lambe de gratis, no lambe de gratis, Mamola lo sabe, lambe de gratis. Que no lo da a los 30, pero que yo voy de una vez, estábamos cerca de uno y dice, Mamola, agárrate de ahí. Ese es tu, el bono tuyo. Ya entiende por qué Mamola lambe. Entonces, cinco entradas, Mamola, cinco entradas. Entonces, quiere decir que Mamola ahora mismo, económicamente, está mejor que cualquier comunicador que es profesional. Que no haces a lo que eres que tú haces. Porque para mí tú lo que haces es lo que eres en los medios. O sea, yo no siento que tú tengas de que ese es el diablo, este es comunicador, que es profesional, que tiene un léxico, una forma de comunicar. Mire, para mí, tú no eres más duro que Juan Carlos Arbelo. Para mí Juan Carlos Arbelo es más duro que tú. Y la verdad, Juan Carlos Arbelo es más duro que yo. Pero es duro en la teoría. En la teoría, Juan Carlos Arbelo es más duro que yo. Ah, tiene un título allá, enganchado en su pared. Sí, sí. Y yo no. ¿Y por qué Juan Carlos Arbelo se echa menos dinero que tú? La cosa está mal, viejo. Hay que cuadrar la cosa. Una cosa es ser profesional, académico. Un título, un título. Un título ahí colgando. Y otro que no es lo mismo ese título que te da el pueblo, que te da a ti el espectador. Que me lo dieron a mí. Cuidado, cuidado. Entonces, ya ustedes entendieron, porque Mamola está chillin, tan tranquilo, no lo mata nadie. Mamola no importa que gane este gobierno, el otro. En toda la vaina él baila. Así que está bien, viejo. Está bien, está bien. Gracias a mi talento. Sí. Sí, sí, gracias a su talento. El gran talento de Mamola. Ya ustedes saben. El contenido. Cuidado, cuidado. El internacional, el internacional. Pronto tendremos un típico en la calle, gracias a Mamola. Y no voy a decir la otra parte que le estás arreglando. No, no. No, no se puede decir, pero pronto, pronto tenemos ese merenguito en la calle. Típico, es típico, viejo, es un típico, ¿verdad? Para que vean el talento inagotable, mire. Ok. Que me encanta ese título que le buscaste al merengue. Merengue, sí, sí. Directo al grano se va a llamar. Oye, es un comunicador. No, es un comunicador, es un comunicador. Viejo, caso Tecachi, Yailín y en vez de ser Anuel, es Santiago Matías. La vaina cambió. Cógelo ahí ahora. Antes era Tecachi, Yailín, Anuel. Ahora es Tecachi, Yailín, Santiago Matías. Ojalá ahí. Voy a explicar, viejo, cronológicamente aquí, punto por punto, vamos a detallar, viejo. Vamos a darle. Todo lo que ha pasado durante viernes, todo desde el génesis, desde que comenzó el... Oye, desde que comenzó el primer bochinche que se armó. La travesía. Hasta el día de hoy, viejo, todo lo que ha pasado. En la red da más de eso que se habla. Sí, sí. Tecachi, Yailín. Yo imagino tú entraste y no había más nada, viejo. Era Yailín, Yailín, Yailín. Que nos dieron un recreo ellos. Tecachi, Yailín. Después que la justicia falló aquí. Sí. En el caso, ellos nos dieron un recreo. Y vuelve y reenganchan de nuevo. O sea, se apoderan y vínalo ahí. Sí, viejo, todo comienza. Primero vamos a felicitar a Santiago Matías. ¿Por qué? Porque el pan, pan, el vino, vino, viejo. Yo algunas veces critico a Santiago y tú lo sabes. Hasta tú lo criticas de algunas cosas que hace malas. Normal, uno es ser humano, comete muchos errores y hace cosas buenas. Pero una de ellas es que Santiago Matías tuvo el valor de denunciar una situación que estaba pasando, la cual, en los medios, porque hasta yo sabía de esa vaina, pero en los medios, muchos amigos de ellas, cercanos, porque yo no soy amigo de Yailín, no conozco a Yailín, nunca he tenido el placer de conocer a Yailín y tu mamola. Entonces, muchos amigos cercanos, cercanos, no se atrevían a decir. Y Santiago Matías dijo, no, esto se acabó el relajo. Vamos a hacer un live. Y hice un live anoche, un video, donde tapó esta caja de Pandora. Vamos a escuchar, viejo, una nota de voz que a mí me dejó como con el calofrío. Escucha esto, viejo. Vamos a escucharlo. Espérate, viejo, que el viejo me manda una cosa por aquí y no quiero que me... Pégala un poquito para que se cuente. Yo te voy a mandar, te voy a mandar, te voy a mandar seguridad media a buscarte allá. Tenga el teléfono en la mano, él se llama Rolando. Él te va a ir a buscar y te va a recoger, oye. Pero él me llamó a la policía y no me quiere. Oye, él puede llamar, él puede llamar a quien sea, te voy a buscar Rolando. Está pendiente. Voy a pagar el teléfono, oíste. ¿Qué fue lo que él te hizo? Este caso de Rafa, este caso de Rafa. Ya me la tatué con cosa. Y cuánto es. Haga la oportunidad. Viene, cuando no se puede. Y cuánto es. Tenga el teléfono prendido, te voy a escribir Rolando y te voy a buscar. Quiero ser la víctima, cuando yo estoy haciendo algo, viene aquí una vez y graba. Y cuánto me está dando, yo lo grabo y coge mi celular y mora toda la cosa. Eso lo recupera la policía si lo meten en un... Ok, ahí escuchamos, viejo. Esa llamada, cuando yo escuché eso, viejo, yo dije, bueno. Yo ni lo creía. ¿Por qué? Paso a explicarme. Cuando pasó el problema Diamond la Mafia. ¿Tú recuerdas? El problema en La Vega aquí, sí. En La Vega, era con el chamaco Diamond la Mafia. Diamond salió a denunciar eso. ¿Y tú sabes qué pasó? ¿Qué hizo Jailín? Al otro día Jailín hizo un video desmintiendo a Diamond la Mafia. Sí. Uno de los móviles, viejo, para mí, de que nadie, nadie se atrevió a hablar de este caso, era ese. Porque si sale Diamond y dice, está maltratando a Jailín, y al otro día Jailín hace un video, la pobre, desmintiendo a quien está denunciando la situación, viejo. Correcto. ¿Tú no te vas a animar? ¿Tú te vas a animar, viejo, después de eso? Sí, yo mismo. ¿A meterte en un pleito, María y Mujer? Yo mismo perdí la fe, dijo, no, pues hay un lío aquí. Porque si la Mafia hace una denuncia sobre el caso de Jailín, que está siendo maltratada, y Jailín sale con un video al otro día, que no, mire, yo estoy aquí en Tarita. Oye, entonces, ¿a quién creo yo? Por el temor que tenía sembrado ya Jailín, que venía allá con ese martirio de Tecachi, que la amenazaba y le decía de todo, si ella lo denunciaba. Acuérdate que si Jailín sale, el día que daimos la mafia aquí en La Vega, puso la querella y armó un equipo. Si Jailín sale, como estaba ella, que estaba maltratada. Que él lo dijo, él lo dijo, que ella fue al estudio maltratada primero. Sí, sí. Que ella tenía moretones. Y fue verdad. Y tú recuerdas, ella se maquilló, un maquillaje bien hecho. Y salió, estoy bien, estoy viva. Ella se prestó, ella se prestó para, para, para escudar. Lamentablemente. Este monstruo, ¿no? Tapar este monstruo que la estaba, la estaba martirizando a ella. Y Jailín, si a Jailín le pasa algo en esta novela, ella es la única culpable. Jailín. El Tecachi, el delincuente ese, la musaraña ese, ese no sirve, lo sabemos. Pero Jailín te ha prestado para, para encubrir a esta vaina. Para encubrir a Tecachi. Que te ha dado galletas, te ha dado empujones, te ha estrellado. Te ha, te ha hecho de todo. Y tú tapándole hasta que llegue la desgracia a lo que tú estás esperando. Claro, entonces, viejo, como expliqué aquí al principio, como dije en el principio, vamos desde el Génesis hasta el Armagedón. Vamos a explicar todo aquí, punto a punto. Dale. Sale ese video, Santiago Matías en live, explota la noticia y comienzan a salir viejos informaciones por donde quiera, como dicen por ahí, en Instagram. El golpe, esto, yo quiero que Kelvin ponga, antes de poner otro material de apoyo, Kelvin ponga esa imagen, que fue con la que Santiago Matías, viejo, mire, hizo el video entero, completo, su alocución entera. Tenía esa imagen puesta ahí en la pantalla, que es Jailín maltratada. Mira, usted la está viendo con su moretón en los ojos y la cara muy hinchada. Ok. Una hora después, sale su amiga Lapiri. Lapiri, que comparte con las amigas íntimas de Jailín. Que Lapiri, viejo, no anda con Jailín para arriba y para abajo, no. Esa amiga de las otras que son amigas, amigas, amigas íntimas de Jailín. Sí, está en el anillo ahí. Escuche, usted recuerda un evento que se hizo de Cataleya, era un cumpleaños de la niña. Sí, cumpleaños de ella, de la niña. Sí. Escuche lo que pasó en este cumpleaños. ¿Qué pasó en el cumpleaños de Cataleya? ¿Tú sabes qué pasó? En el cumpleaños de Cataleya fuimos todos vestidos y todo. Fabuloso. Fabuloso. Ahí estaba su madre, ahí estaba Cataleya, que es su hija. Él subió al cumpleaños. ¿Y sabes qué dice en el cumpleaños? Él le dio un estrellón a Jailín al frente de todo el mundo. Y su mamá le estaba diciendo a ella, boceándole, me va a matar a mi hija, me la va a matar. Escuchate, viejo. Tú tenés ese valor, viejo, delante de todos sus amigos. Un día como ese sigue el cumpleaños. Para la niña, y tú agarras y meterle un estrellón a una mujer delante de todo el mundo, viejo. Y delante de la niña también. La niña tiene. Y su madre que estaba ahí. Sí. Escucha esto, viejo. ¿Tú sabes por qué eso no salió a la luz? Los seguridad de Tecachi, todos los seguridad, comenzaron a quitar el teléfono y a revisar que nadie, nadie, nadie se le ocurriera la brillante idea de grabar. De grabar el incidente. Porque tú sabes que lo iban a tirar para adelante. Sí, grabar el incidente. Correcto. Entonces, tú estás escuchando, viejo. Delante de sus amigos, meterle un estrellón. ¿Quién sabe lo que le hizo ahí? Pero ella afirma que le metió un estrellón delante de todo el mundo. ¿Por qué tú crees, viejo, que en ese momento su madre, su madre, que es su madre, viejo, que no puede pensar en otras cosas, su hija? Sí, le duele a su hija. En ese momento, ¿por qué tú crees que su madre, viejo, no dijo que se joda todo? Yo soy, que sé, porque usted es padre y yo soy padre. Y no me diga a mí que no importa lo que un hijo de nosotros, viejo, piense. Si nosotros vemos un maltrato, nosotros tenemos la responsabilidad de denunciarlo nosotros mismos, viejo. De agarrar y coger por una fiscalía. Y no me importa que tú te quille siendo hijo mío o hija mía, te quille conmigo y me deje de hablar. Pero para los padres, la salud y el bienestar de los hijos están primero. ¿O me equivoco, mamola? Tú que eres padre. Eso cuando son padres responsables y que tienen un respeto y una forma de ver la vida, de no querer vender su hija o vender sus hijos. Porque la madre de Yailín y la misma Yailín, las dos, tenían un mismo código. ¿Cuál es el código? De estar bien, sea como sea. Sí, tenemos que... Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Tenemos que estar bien. Y ella callaba, su madre principalmente, y la misma Yailín, a Donnie y a males espectadores. Guardaron muchas cosas, silenciaron muchas cosas que pasaron por estar ordeñando a la musaraña Tecachi. Todo por el dinero. Por el dinero, porque que Tecachi la tenía envenenada. ¿Ella con qué? Comprándole casa, acomodándola con buena jipeta. ¿Tú no viste un día que venía la jipeta que le quitó la cadena? Claro, una Mercedes, una Mercedes. Cuando comenzó todo. Oye, le quitó una cadena a Yailín, que hay un video ahí donde le quitaba. Ah, sí, sí. Esta cadena no sirve, ponte esta. Una más grande, toma, sí. Que dice Yailín. Así es la que la tenía envenenada, la muchacha. Y Yailín, que no va lejos para brillarle los ojos, porque toda su vida ha sido esa. De estar detrás de los cuartos alegres. De estar detrás chapeando tigres. A Nuel no lo llevaba requintado. Ella. Dime tú. Y, viejo, que ahora estoy entendiendo por qué Mamikín, que la hermana, hace tiempo que se deligó de ellas dos. Claro. Tanto de la, ¿me entiendes? Hubo un choque ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero puede ser, viejo, digo yo aquí, una suposición mía, que la hermana vio eso y no quiso participar. De callar ese maltrato y todo eso. Y digo, bueno, me voy a deligar. ¿Verdad, viejo? Sí. No, no estoy contigo, pero no apoyo lo que te están haciendo. Mejor, mejor no estamos juntos. Puede ser. Pero la madre, la madre, coño, viejo, yo sé, puede ser, vamos a poner, me voy a poner la posición de la madre. Su hija, que el tipo un delincuente, que el tipo viene de aquí de banda, de gangue y toda esa vaina. Pero, coño, viejo, yo creo que tú, tanto tú como yo y todos los padres que están viendo este video, darían la vida por sus hijos. ¿Me entiendes, viejo? Claro. Entonces, si hay que sacrificarme a mí por yo salvar a una de mis hijas, yo lo voy a hacer. Olvídate de eso, viejo. Que si te cachas y quieres sacrificar, joder a la mamá, ella con su rol de madre, tenía que agarrar y grabar ese tigre y decirle, no, yo voy con esto para la fiscalía. Tú sabes lo que iba a pasar en Santo Domingo si allá lo agarraban, viejo, la fiscalía, con una prueba de que él le está dando golpe a Jailín. Que lo estaban velando, aquí lo estaban velando para ver la pifia, una pifia de este cachi para meterlo preso. ¿Y tú sabes lo que pasa allá? Que, ojo, voy a explicar algo, viejo. Aquí, mi gente, la justicia, yo sé, mucha gente tiene impotencia porque ve que este cachi, ella se la llevaron preso anoche. Anoche se la llevaron presa, ok. Él no fue preso porque tenía prueba, él fue quien llamó a la policía, y él se adelantó, viejo, a los hechos. Él es el que está acusando. Que no pasa en República Dominicana. Usted sabe allá que aunque usted tenga video de la mujer, si la mujer muestra que usted le dio golpe, usted se lo llevó quien lo trajo, y usted lo sabe, viejo, en Santo Domingo. De una vez. ¿Usted sabe que usted que se lo... Sí, de una vez. Ya él tuviera ahora mismo tres meses en la cotilla, mientras se resuelve el caso. Con un videíto de eso de Jailín, una prueba. Sí, un solo, un solo. Pero aquí la justicia es muy diferente, viejo. Aquí eso es con una fianza muy barata, de mil pesos, mil dólares, digo. Dos mil o tres mil dólares, y usted sale. Eso es lo único que va a ser pleito entre marido y mujer. Aquí la justicia es muy así. Entonces, viejo, nada, se llevan a Jailín presa anoche. Esta mañana, vamos, Kelvin, ponga ese material de apoyo ahí. Mire, ahí usted está viendo, viejo, a Jailín en la corte. Eso que ella se pone en los headphones es porque el juez, él está hablando en inglés y se le va traduciendo aquí para que ella entiende cuáles son los cargos, por qué se le está acusando y por qué, usted sabe, tiene que pagar la fianza. Ahora vamos con la fianza. Salmo un lío, un titingo entre Santiago Matías y Tecachi. ¿Dónde? Oiga eso, viejo. Sí, sí. Kelvin, ponga en pantalla eso ahí. Una discusión, viejo. Una discusión aquí donde Tecachi acusa a Santiago Matías, ahí lo están viendo, pero lo acusa de Jablador, viejo, de Jablador, de aprovecharse de esta situación y de que él no pagó la fianza. Quien pagó la fianza fue Tecachi, supuestamente Tecachi en ese comentario que ustedes están viendo ahí y le dijo, lo retó a que subiera la prueba de recibo. A lo que Santiago Matías contestó, si subo el recibo, tú vas a declarar que le daba golpe a ella, 69, lo etiquetó, o sea, roba 69. Solo escribe yes, o para que él entienda, se lo dijo en inglés, Santiago. Solo escribe yes en esta publicación y publico el recibo. Pasemos a la otra. Entonces él pone, yes, rata, le puso a Santiago Matías. Ese sí tiene que poner, yes, rata. Lo que tú digas, ahora súbelo para que todo el mundo vea que eres un Jablador, oportunita, sonidita. No hiciste nada por ella y viene a las redes para decir, ya todo está pagado y todo está bien. Maldito, maldita ratas, Jablador. Escuchen, oye, ¿qué es lo que pasa con Tecachi, viejo? Tecachi, como habla español, así mismo lo escribe, viejo. Sí, sí. Él no tiene, o sea, que la vaina con el tema del idioma es inglés y usted tiene que traducir la vaina al español normal, pero él no lo hace. Él habla, como habla español, así mismo lo escribe igualito. Sí, o sea, es enredado. Sí, es enredado. Usted tiene que adivinar qué es lo que él dice. Correcto. Ahí, Kelvin, ponme ahí, donde sube Santiago Matías, Sori, Rolando, ok, y pone ahí, es 9,000 dólares, premium esto, 900, transfer 200, total premium, ok, 1,100 dólares, así ya, viejo eso. Sí. Y dale para el lado, Kelvin, y ahí están viendo donde Lily by Boynt Inc. Doral, Florida, recibe 1,100 dólares. Eso lo hizo por selling, es una transferencia por selling. Sí, sí. Para que el público que vive en República Dominicana pueda entender, viejo, esa transferencia la hago, se puede hacer de banco a banco. Por ejemplo, yo en mi banco y le puedo enviar a otra persona por selling. ¿Usted me entiende, viejo? No es un pago judicial, no directamente a la gente. No, 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 es un pago de selling. Sí. Pero, ¿qué pasa? Tecachi, hay un problema, viejo, para ti, ya que te estoy mostrando esa prueba donde Santiago Matías solamente muestra un pago de selling, y Tecachi dice que no, que fue el que la pagó. Incluso Tecachi está con su abogado y Yailin cuando sale de la cárcel se va con los abogados de Tecachi y con Tecachi. A uno, uno se queda enredado. Yo mismo me quedé en el aire, viejo. Yo te voy a sentar, yo te voy a bajar otra vez. Si te en el aire... Sí, por favor. Mira, lo de Santiago Matías, yo, de la forma mía, porque cada quien, cada analista tiene la forma. Sí, sí. Yo soy un analista. Lo mío es analizar las cosas, ponerle el punto a la I. Santiago Matías se pone, desde tempranas horas, se pone a la orden de Yailin, porque ustedes saben bien, ustedes han seguido la relación de Santiago Matías y Yailin. Santiago, incluso la enemistad que hay entre Santiago y Tecachi, ¿cuál es? Que Santiago quiere tener una parte del poder, ¿no? Del poder y del talento de Yailin para el asunto de las entrevistas. La vaina, sí, las presentaciones, su carrera musical. Sí, su carrera. Acuérdense que cuando, cuando, en el evento de Santiago Matías, en el Maddinson... A última hora, no fue. No fue. ¿Pero por qué no fue? Porque Yailin estaba positiva y iba a apoyar a Santiago en el evento. Ella, ella, a los personales. Sí, sí. Pero Yailin tiene una pareja que le llaman Tecachi. Tecachi. ¿Qué hace Tecachi? Ella le dice, yo tengo... Yailin le dice a Tecachi, yo tengo que ir a apoyar a Santiago. ¿Y qué le dice a Tecachi? No te atrevas. Es el marido que le está hablando. El marido. No te atrevas. Yo estoy opuesto a que tú vayas para allá. Tu marido. Yailin, que le tiene miedo a Tecachi, que está siendo secuestrada, que es secuestrada por Tecachi. Secuestrada en un... Sí, sí, en un término de que no la... Sí, que le controla todo. Tiene poder sobre ella y todo lo que ella tiene. Para que me entiendan, Tecachi le compró la voluntad, Yailin. Le está comprado. O sea, usted va a estar conmigo. Cuando esté conmigo, usted va a hacer lo que yo diga. Y Yailin acepta por estar el chapeo, por estar luciendo jipetas, luciendo buenas prendas. Eso está claro. Lo tenemos claro. Y le aguanta golpes a Tecachi. Maltrato, moretones, empujones, estrayones. Todo le ha aguantado. Y le ha tapado. Ustedes lo saben que lo ha tapado, ¿verdad? Lo ha tapado. Todo, todo, todo. Todo lo tapó. A costa de que la... Lo cuidó. De que la tenga bien. Todavía. Entonces, Santiago Matías se siente con ese derecho, como es amigo, amigo de ahí a ahí de Yailin. Dice, no te apures. Entonces, ahí tú pusiste el audio ya, donde le dices, te voy a mandar una persona para que te busquen. No, y ahí es donde le manda los mil dólares por cero. Entonces, le mandó, se puso la orden, le mandó los mil dólares para la fianza. ¿Por qué pasa? Mil cien dólares, sí. La fianza era más cara. La fianza no era... Y eso fue... No, pero Santiago la podía pagar. Yo creo que fue viejo... Sí, sí. Que se adelantó Tecachi. Usted sabe, para venderse de santo. Claro, claro. Para redimir. Usted me entiende. Tratar de redimir un poco. Y para mí, que se le puso adelante, porque recuérdate que quien está aquí, viejo en Florida, es Tecachi, no es Santiago. Sí, que está dándole frente a la cosa. Quien vive aquí y es americano, es Tecachi. O sea, que se puede mover más rápido que Santiago porque está ahí en Santo Domingo. Santiago de buena fe, como amigo de Yailin, mandó ese apoyo, mandó ese dinero para... Mira, te mandó el dinero para el asunto de la fianza. Sí. Sí, eso hay que creerlo, que eso no es un montaje. Están acusando a Santiago de que he buscando sonido, montándose en la obra. No. Y si había que pagar más, él lo pagaba. Estaba dispuesto Santiago. Ahora, Tecachi, que es un zorro, que es un manipulador, un manipulador que esa frase no la ha dicho nadie. No. Tecachi es un manipulador mayúsculo. Tecachi. Esa muchachita, Yailin, con poca edad, la tiene imbaucada él. Mira, mira, mira cómo la tiene todavía. Que todavía la mete presa. Está en el hospital ahora mismo, viejo. Sí. Para que tú sepas, después que él se fue con... que la sacó de la... Bueno, pagó de que la fianza y se la llevó, Santiago Matías subió un post. Ahí fue que yo dije, no, pero esto ya, esto es el colmos de los colmos. Ella le dan golpe, el tipo la mete presa, el tipo va y la saca y se la lleva. Es donde Santiago también se siente como traicionado y subió un post. Kelvin, ponme ese post ahí que está ahí. Viejo, en ese post que subió Santiago Matías, dice, como persona receptiva, acudí al llamado anoche de una colega, amiga dominicana, ex comadre, porque eran compadres, usted sabe, viejo, que pedía ayuda a grito. Todo el mundo escuchó el audio, sus amigas Camila, que la acompañaban. Ok, su amiga, ese para que usted entiendas, Camila, ¿y quién está con ella, viejo, aquí afuera? O estaba con ella aquí afuera. Ya Santiago tiene a Camila, creo que la está ayudando con el tema de tenerle un hotel y todo eso. Así que Santiago subió ese post porque se sentía como traicionado al ver que Jailín, el tipo que le da golpe, por el tipo que Santiago se la está jugando, a cambio de que no, de nada, porque al final, viejo, olvídate de eso, él no gana, porque la mujer de foque es Chari, no es Jailín, ¿me entiendes? Entonces, ya tú sabes que es un problema real que se buscó ahí con Tecachi, ¿me entiendes? Entonces, viejo, a todo eso, Kelvin Pomeza, otro material de apoyo donde Jailín está en el hospital, viejo. Está chequeándose. Hay muchos problemas. Vamos a darle, viejo, vamos a cerrar. Un consejo, viejo, para cerrar. A estas jóvenes dominicanas, tienen que bajar con el tema de que aguantamos todo por dinero, que tú sabes que esa situación pasa mucho, viejo. Sí, se ha visto en muchas mujeres, no solamente en Jailín. Dale, para cerrar, viejo. En comunicadoras de aquí, que están ahí en la palestra, que están en programa de acá. Sí, porque la misma Meli ha padecido de eso con un gallero que se ha visto envuelta y ha estado porque enamorada del hombre, pero en este caso, Jailín no está enamorada de Tecachi. Que se sepa claro eso, Jailín está enamorada de la ostentosidad, del dinero, del dinero que Tecachi le presenta y la pone cómoda. ¿A costa de qué? A costa de maltrato. Espero que eso de Jailín, viejo, sea de ejemplo para todas estas jóvenes que están subiendo. Ya para cerrar, Jailín, el consejo, un llamamiento a la internacional. dame una bomba ahí. Ya, viejo, vamos. No, vamos ya. Desplígatele esa vaina. ¿Qué va? ¿Qué va?